¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidas a mi canal, chicas. Hoy tenemos un video de esos que me encantan, porque hay mucho maquillaje y hay mucho maquillaje nuevo. Y es que voy a estar utilizando en este video parte de los productos que me fueron obsequiados por parte de la marca Tutobelo en unión con otras marcas y que tuvieron la gentileza de hacerme llegar, más bien de entregarme personalmente estos productos. Antes de empezar y como siempre, también te invito a que te suscribas a este canal. De este lado de la pantalla hay un botoncito, púlsalo para que me acompañes. En cada uno de mis videos, chicas, ya saben, publico miércoles y domingo. Y también acompáñenme en Instagram, porque de aquel lado es donde voy a estar dando también las bases del giveaway que prontito voy a estar haciendo. De eso vamos a hablar más adelante, como les digo. Ahora sí vamos a comenzar a hacer este maquillaje utilizando productos nuevos, primeras impresiones, a ver qué funcionó, qué no funcionó también. Se las presento a continuación. Vamos a comenzar por los ojos. Como siempre, tengo esta paleta de correctores de Tutobelo, que es una paleta profesional. Como vienen los colores, esto es para hacer combinaciones y adaptar dependiendo el tipo de corrección que quieras hacer. Corrección de color, no solamente corrección de ojeras, sino también corrección de rojeces, corrección de manchas marrones, también de manchas amarillas. Yo les he hablado a ustedes ya de este tipo de cosas en otros videos. Tiene lo básico, tiene para hacer correcciones de manchas rojas, tiene este color naranja casi rojo para hacer correcciones de ojeras muy profundas que puede combinarse con el resto de estos colores para hacer precisamente las correcciones de ojeras que sean demasiado profundas. Tengo video de esto, si quieren saber cómo hacer el paso a paso y qué tipo de colores son los que necesitan en sus ojeras para taparlas, por favor chequen este video, está súper súper completo. Yo por eso les pregunto en otros videos qué quieren ver, porque ya he hablado de tantas cosas de técnica, de maquillaje y eso que a veces se les pasa y me dejan comentarios como Oye, quiero ver un video sobre corrección de ojeras y ya lo tenemos. Entonces chequen la lista de reproducción para que vean la cantidad de videos sobre técnicas de maquillaje que hay ahí. Voy a tomar algo de esto y vamos a ver qué consistencia tiene. Me voy a ir con el más clarito para aplicarlo como una prebase y este es básicamente el color que a mí me gusta utilizar, un color bastante claro como para dejar el ojo como un lienzo, tapar todas las venitas, de esta manera la sombra se va a ver más unificada, se va a ver más bonita. Me gusta la consistencia de este corrector y tengo una paleta que me encanta. Es esta paleta que ya yo les mostré todo esto en el haul, pero esta paleta de cara que se llama Eternal Flame, obviamente por el nombre ya sabemos que son colores cálidos, están en temporada por alguna razón este año, el 2018 fue o es el año de los colores cálidos y a pesar de que ya estamos entrando al otoño se siguen viendo súper presentes estos colores. Me encanta que esta presentación de cara sea chiquita porque normalmente las paletas de cara como las presenté en el haul son estas paletas grandes de presentación un poco más, de tamaño más para maquillador profesional, pero estas al ser así de cartoncito me fascina. Creo que va a ser una de esas paletas que se van a convertir en favoritas y con las que probablemente vaya a estar trabajando todo el año. Chicas, miren esta belleza de paleta, me recuerda un poco a una de las que saco Colourpop. Tengo que checar bien si son los mismos colores, pero siento que tiene una selección de colores ideal para que ellas, si así como yo eres tú, aman los colores cálidos. Esto para mí es, me encanta, qué cosa tan y tan hermosa. Tiene una selección bien, bien chévere de colores, tanto de transición, estos dos funcionan perfectamente como transición. Este incluso, este amarillo pudiera ser un buen pop de color o también puede funcionar como una transición. Vamos a hacer rápidamente swatches, son tres filas de cuatro colores. Son unos muy buenos swatches, la verdad. Esto no determina la calidad de las sombras, ya saben que esto hay que verlo aplicado en los ojos, pero así como swatches me gustan bastante. Los colores mate, la verdad, se ven muy, muy, muy bonitos. Vamos a ver cómo se ve esto sobre los párpados, que esa es la prueba real, para ver qué tal funciona esta paleta Eternal Flame de cara. Chicas, y tengo algunas brochas nuevas, pero no quiero probar una y otra cosa al mismo tiempo en el video, porque si hay algún fallo o algo que no me guste, no voy a saber después de dónde viene, si es la brocha o si es la sombra como tal. Entonces voy a estar utilizando los que utilizo siempre, los que más me gustan, porque sé que estos me van a dar resultados óptimos en aplicación. Entonces, si la paleta o alguna sombra no me gusta, voy a saber que no es el pincel, sino que es directamente la sombra. Lo único que le agregaría yo a esta paleta es un espejo. Si lo hubiese traído, pues no hubiese estado mal. Vamos a ver con qué sombra voy a comenzar. Yo creo que voy a comenzar con esta color salmón, que está aquí arriba. Vamos a descargar y a ver qué tal se deposita mi corrector que hizo un poquito de pliegues. Voy a volver a pasar el dedo entonces. ¿Saben qué? Como me está haciendo pliegues, voy a limpiar esto para hacer algo que me va a garantizar una mejor aplicación. Me voy a ir con el color más claro de la paleta y lo voy a aplicar en todo el párpado para sellar entonces este corrector, porque no quiero que se me vayan a hacer pliegues. Y esto es un truquito que les dejo, chicas, tu prebase de ojos o el corrector que estás utilizando a manera de prebase. Te hace pliegues, entonces lo recomendable es que lo selles antes, porque probablemente se te puede batir la sombra o te puede quedar a parchecitos. En cambio que si lo sellas con una sombra así clarita o con un poquito de polvo traslúcido, entonces ya va a quedar mucho, mucho más parejito y no te va a hacer pliegues. Pasando ahora sí nuevamente a este color, voy a tratar de utilizar la mayoría de colores posibles para probarlos. Lo voy a aplicar como color de transición, un primer color de transición que está bastante tenue y lo voy a colocar justo donde posiciono yo mi color de transición. Está bonito, es un color durazno muy, muy pálido. Pensé que iba a ser un poquito más intenso el color, pero lo apliqué de primero precisamente, porque como es tan claro y quiero hacer una transición un poquito más intensa, voy a colocar entonces un segundo color para hacer mi transición y va a ser este café, que es de mis colores favoritos para hacer transición. Creo que con estos puedes lograr un look súper lindo. Vamos a ver qué tal. Son bien fáciles de difuminar, estoy viendo que se mezcla muy bien el color que apliqué, incluso con el que está abajo, el que apliqué primero y ahora este cafecito sin problema. Me llama la atención este amarillo, me llama mucho la atención este rojo y el naranja también. Está muy, muy bello. Voy a tomar el rojo con un pincel de depósito, estos pinceles planitos, pequeños, y lo voy a posicionar en el extremo externo del ojo. Voy a hacer una degradación de rojo hacia amarillo. Creo que voy a amar esta paleta. No tenía ninguna sombra así tan roja como esta. Me hubiese gustado que pigmentara un poquito más. Vamos a hacer algo, creo que la voy a humedecer. Voy a tomar la sombra, esta roja, voy a tomar mi agua de rosas y la voy a aplicar a toquecitos. No quiero que se vaya a batir o a hacer parches. Vamos a ver si así humedecida pigmenta más. Le quiero esta parte, esta esquina del ojo roja. Ya entonces se adhiere un poco mejor y ya pigmenta como yo la quería. Eso es todo. Voy a tomar entonces el naranja y no estoy limpiando el pincel. No lo estoy haciendo porque quiero que entonces se mezcle un poquito con el rojo que quedó. Lo voy a humedecer. Fíjense que primero estoy tomando la sombra y después estoy humedeciendo. Esto es para no dañar la paleta con el producto húmedo. Y esta la voy a posicionar en el centro, uniéndolo un poco con este color rojo que coloqué en la esquina. Ya no la voy a humedecer, sino que me voy a ir directo con el naranja. Bueno, que no es tan tan naranja. Es como un coral, más bien. Aquí ya lo empiezo a ver un poco mejor. Ahora sí voy a limpiar mi pincel porque no quiero que me queden rastros de este color naranja ni del rojo. Y me voy a ir con el amarillo mostaza que está aquí. Está precioso y son cremositas las sombras. Tienen un poquito de fallout. No, no les voy a mentir tampoco. Sí lo tienen. Pero eso, la verdad, a mí no me molesta siempre y cuando la paleta pigmente y haga su trabajo. Este amarillo, como transición, voy a hacer un look en algún momento utilizando este color amarillo con un café. Se ven divinos y para esta temporada, fíjense, me encanta cómo se ve. Voy a tomar mi pincel de transición. Ya saben que me gusta hacer esto para darle como una línea más suavizada. Voy a tomar un pincel, estos tipo lápiz. Me voy a ir con el más oscuro de la paleta. Le voy a dar suavecito porque no quiero hacer demasiado oscura el extremo externo. Sencillamente lo voy a posicionar como una V y con mi pincel para difuminar lo voy a suavizar. Me voy a ir nuevamente con esta sombra clarita y la voy a ubicar justo debajo del huesito de la ceja para dar iluminación. Esta es una de esas paletas que con colores mate ya puedes lograr un look completo. Sin embargo, tiene sus pops de colores brillositos. Voy a colocar aquí un poquito más de café. Tenemos tres colores metalizados bien lindos. Este pienso yo que podría ser perfecto a la hora de colocar el rojo en todo el párpado. Este sería un muy buen pop de color. Igual el amarillo con este, igual el naranja con este que está acá. Yo voy a colocar un poquito al centro. Entonces me voy a ir con este que es un poco más naranja. Es como un dorado más quemado. Y lo voy a ubicar en el centro como para darle realce. Fíjense que no se está fijando como me gustaría que se fijara. Entonces voy a humedecer. Eso pasa, a veces si no lo podemos aplicar con el dedo, nos funciona mejor utilizando el pincel humedecido. Y aquí cometí el error de humedecer primero el pincel y luego irme a la sombra. Yo a veces sigo cometiendo algunos errorcillos. No se fija. No se fija el color. ¿Por qué? No se fija tal cual como yo quisiera que se fijara. Voy a tomar nuevamente con el dedo. A ver. Ahí está. Más o menos. Realmente no me da así como el resultado mega, mega, mega metalizado. Sí se ve. De hecho, sí se realza ahora un poco más el color naranja que había debajo. Habría que probar las otras metalizadas. Vamos a ver en qué lugar del ojo las puedo posicionar al ratito. Chicas, vamos a dejar los ojos así y la verdad es que cuando pasé a este lado para maquillar este ojo fue mucho más rápido. Tal vez porque no estaba explicando el paso a paso de las sombras que estaba colocando. Permiso. Por si se preguntaban cómo iba con mi detox, ahí voy. Estoy en el día número, a ver, nueve de este detox y va todo muy bien, chicas. Estoy bien contenta con el proceso. Vamos a pasar al rostro y luego continuamos con los ojos, cejas y todo lo demás porque, les digo, este video va a estar un poquito largo. De la marca LA Girl tengo estas bases espectaculares. Ya saben que la Pro Coverage es una de mis bases favoritas de gama económica. Tengo, de hecho, reseña de esta base acá en el canal. Me da muchísimo gusto recibir estos productos. Esta vendría siendo entonces la base que necesito para aplicar sobre mi rostro. Sin embargo, la estuve comparando con la que yo tengo, el color que tengo. Esta es la natural, esta es la porcelana. Esta es un tantito, un tantito más oscura. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a estar utilizando, obviamente, la porcelana. Pero voy a estar aplicando un poquito de esta que es la color bronce, un poco más, más oscura. Esta es la 43, esta es la 51. Precisamente me obsequiaron estas dos para obscurecer o para aclarar dependiendo lo que yo estuviese necesitando. Voy a tomar mi charurita donde aplico las bases. Vamos a colocar uno, dos pumps. Voy a tomar un poquito más, así, para hacer una sola mezcla y no tener que volver a hacerlo y que no me vaya a quedar distinto. Y voy a tomar de esta bronce, entonces, y lo voy a mezclar. Voy a tomar esta brochita de silicón que no me va a absorber nada del producto. Lo voy a mezclar. Cuando ustedes se compren una base que de repente les quede un poquito más oscura o más clara, no se deshagan de ella. Más bien compren algún tipo de producto así como estos de LA Girl para aclarar o oscurecer. Ya con esto es suficiente. Creo que quedó el color exacto a mi color de piel. Ojalá no haya quedado un poco más oscuro. Creo que no. Me emociona mucho poder hacer esto porque siento que estoy creando mi propia base. Así que eso es divertido. Voy a estarla distribuyendo. Chicas, y se me olvidó aplicar el primer. Si se dieron cuenta, ¿verdad? Y aquí lo tengo. El primer de LA Girl. Este es mío. Este no me lo obsequiaron. Este lo compré hace tiempo. Se me olvidó. Bueno, tengo el rostro hidratado. Eso es lo importante que antes de hacer todo esto me apliqué el producto para hidratar mi piel. Pero me ganó la emoción de hacer la mezcla de esta base. Voy a tomar mi brocha. Ya saben que me gusta aplicar las bases primero con brocha y luego pasarle un poco la esponja. El color quedó perfecto. Me encanta. Se ve un poco más claro el cuadro. Lo estoy comparando con mi cuello si se fijan bien. Es el color de mi piel. Y eso está bueno también para el momento de que uno se va de viaje, por ejemplo, a la playa. Y a veces te bronceas mucho. Ya luego las bases que tienes en casa no te funcionan. No te sirven. Están muy claras. Entonces te vas a comprar. Y luego al paso de unos meses ya esas bases no te sirven porque están muy oscuras. Siento que se desperdicia. Te vas a tardar demasiado en volverla a utilizar. En cambio, teniendo así, es muy poco producto que vas a utilizar. Y toda tu base, digamos la base principal que tienes para todo el año. O tal vez si tengas dos. También por temporada porque luego para otoño utilizamos bases un poquito más pesadas. Voy a estar aplicando la esponja porque como saben esta base tiene una cobertura bastante, bastante buena. Entonces no quiero que me vaya a quedar la cara con exceso de producto. Se los comentaba en el video de esponjas y brochas. Otra cosa que podemos lograr con una base más oscura es hacer una base en 3D. Ya yo tengo video de esto y es un video bastante viejo. Si no lo han visto las invito a que se pasen. Me encanta el look de ojos. Me encanta. Siento que tengo como fuego en los ojos. Este sí es el look otoñal que estaba buscando. Entonces les decía que este tipo de bases oscuras también nos pueden funcionar para hacer contorno. Y fíjense de qué manera. Voy a tomar un poquito. Voy a tomarlo con el dedo. Y lo voy a aplicar en donde normalmente estaría aplicando yo mi producto de contorno. Que sería en esta parte del rostro. Y me voy a ir con un lado y luego con el otro. Porque no quiero que se me vaya a secar. Con la brocha, chicas, lo voy a estar difuminando. De esta manera les va a quedar un contorno súper suave. No van a tener esa marca exagerada de un contorno en crema o un contorno en polvo. Es una técnica ya de maquilladores profesionales, chicas. Pero si ya tienen una base oscura, hay que sacarle provecho. Es lo ideal. Este video va a quedar larguísimo. Porque además de hacerles reseñas, les estoy dando técnica de maquillaje. Pero bueno, no importa. Yo sé que lo están disfrutando. Y yo sé que les encanta aprender cosas nuevas. Y a mí me encanta compartirles las cositas que yo sé. Pero les digo, ya yo tengo video completo, completo de esto. Me fascina. Chicas, y hacia arriba es donde tienen que aplicar el contorno. No vayan a bajarlo porque entonces se van a deformar el rostro. Y si quieren entonces de la mejilla hacia afuera hacer una pequeña curva. Esto va a hacer que la mejilla se vea más levantadita. Hacer una pequeña curvita acá. Para que no nos vaya a quedar muy abajo este contorno, voy a pasar nuevamente mi esponja. Sencillamente para eliminar posible exceso, digamos, de color oscuro en esta parte de abajo. Lo mismo voy a hacer en la frente para darle ya un bronceado. Y también debajo de la mandíbula para eliminar una posible papada. Y llevándolo hacia el centro de la nariz. De afuera hacia adentro. Voy a aplicar un poco para dar una pequeña línea natural de contorno en la nariz. Igual en la punta, en la parte de abajo. Para sellar voy a estar utilizando mi polvo RCMA. Voy a tomar una brochita. No voy a hacer baking. Voy a estar sellando solamente este maquillaje con mucho cuidado. Si se fijaron que no utilicé corrector. Esta base tiene tan buena cobertura. Que fue suficiente lo que apliqué. La cámara paró y no sé en qué momento estaba hablando. Les decía que esta base hay que sellarla muy bien, chicas. Porque es una base bastante, bastante humectada. Si tienes piel grasa, tal vez esta base no sería la más apropiada para ti. Pero LA Girl también tiene la Promate. Y de esta también tenemos reseña. Esta es maravillosa. Y que no se diga que yo no les doy opciones buenas y económicas en este canal. Esta base es maravillosa. De la marca Jonte Blue. Tengo este crellón para cejas. Que de un lado trae sus pulis. Y del otro lado tiene un crellón retráctil. Como pueden ver con esta punta triangular. Vamos a estar aplicando esto en las cejas. A ver qué tal funciona. Voy a estar peinando primeramente mis cejas. Para ver qué forma traen el día de hoy. Porque a veces están un poco más rebeldes. Vamos a sacar este crelloncito. Y vamos a empezar a conocer la fórmula de esto. Chicas, me gusta. Este tiene la consistencia un poquito más dura. Que el Proper Size de Maybelline. Que he estado utilizando. Que me ha encantado. Voy a tomar la parte más puntiagudita del crellón. Para empezar a marcar la colita de la ceja. Entonces, este está buenísimo. Porque es un poco más consistente. Más durito. Entonces, esto te permite hacer una forma más precisa en la ceja. El color está chévere. No es demasiado oscuro. Pero tampoco se ve rojizo. Chicas, sí siento que todavía soy como medio novata con este tipo de productos. Yo me acomodo mejor con el pincel y la pomada. Yo lo veo bastante bien. Este crellón me gusta. Y ahora sí quiero aplicar un poco de bronzer y de iluminación. Rubor en el rostro. Voy a estar utilizando una paleta a la que le tengo todas las ganas del mundo. Y ya se las muestro. Yo soy súper, súper fanática de la marca Profusion. Yo las he mostrado en este canal varias paletas. Esta es la Blush and Bronzer. Que trae precisamente eso. Rubores y bronceadores. También trae iluminación. Esta paleta es básica para mí. La utilizo muchísimo. También tengo la de cejas. Y también me la han visto utilizar un montón. Y también entonces ahora tengo esta que se llama Face. Que está bien padre, chicas. Porque es una paleta. Miren cuán completa está. Aquí la está por espejo. Trae de este lado un buen, buen número de sombras. Las vamos a estar utilizando en un video para probarla. Pero yo ahorita me voy a ir con la parte de rostro específicamente. Trae su plástico que les recomiendo si la van a comprar. Que siempre se los dejen, chicas. Porque esto hace que se proteja. Miren qué bonita selección de colores. Y estoy viendo que varios de estos blushes y de estos bronceadores los tengo en la otra paleta. Le voy a quitar los accesorios porque empezaron a caerse. Estos accesorios son una pequeña brocha. Este es un crellón delineador para ojos. Y una pequeña brochita para labios. Entonces de este lado sí les decía que estos rubores los tengo en la otra paleta. Estos bronceadores también. Este iluminador es uno de los que está allá. Pero entonces esta paleta trae esta selección de labiales. Trae unos productos para contorno. Lo que yo decidí fue darle aquella paleta a mi mamá que me dijo que necesitaba unos rubores. Le voy a dejar aquella. Yo me quedo con esta. Vamos a comenzar entonces a hacer un poco de contorno. Me voy a ir con este que está más grandecito. Pareciera que tuviera unos destellitos. Pero no se ven al momento de aplicarlos. Voy a estarlo aplicando como bronceador. Y tiene un color divino. Súper suavecito. Al momento de comprar maquillaje nosotros nos dejamos llevar. Por lo que la mercadotecnia nos ofrece. Y son los productos que están de moda. Normalmente esos productos son los más costosos. Yo me he dado la tarea de probar productos mucho mucho más económicos. Y he tenido resultados increíbles. Esta marca Profusion no me ha defraudado en nada. En nada chicas. Porque incluso esta esponja que tengo es de la marca Profusion. Y me fascina. Es una de mis favoritas. Esta paleta creo que no va a ser la excepción. Este bronceador está hermoso. Voy a aplicar un poco de contorno. Voy a tomar una brocha en ángulo. Para tomar este que está acá abajo. Que es un poquito más oscuro. Sin embargo este siento que es demasiado oscuro para mí. Voy a descargar. Y este lo voy a concentrar nada más. Desde la 100. Y lo voy a llevar un poquito hacia adentro. Un poquito detrás de la mandíbula. Y ya. Y voy a complementar entonces el rostro con los rubores. Y voy a estar utilizando entonces este color Durazno. Ya saben que este color es como mi color favorito de rubor. Este quizás un poquito más intenso. Chicas no tiene fallout. Eso no quiere decir que no pigmente. Así que hay que tener cuidado. Lo voy a estar aplicando en la manzanita. Sí pigmenta. ¿Se acuerdan que en videos anteriores les dije que iba a estar comprando rubores? Llegaron los rubores. No voy a tener que comprar nada. Qué bello. No voy a aplicar otro color. Porque quiero dejarlo más bien un poco neutro. Tengo demasiado fuego en los ojos. Y creo que es suficiente así. Voy a estar utilizando esta brocha de LA Colors. Porque yo tengo mi brocha para hacer highlights. Pero miren esto. Esta la tengo yo. Chicas no les voy a mentir. Este pincel tiene fácil 15 años. Por ahí. Por ahí. Por ahí va. Y no me da buenos resultados. Entonces ellos me ofrecieron brochas y pinceles. Y yo escogí algunas. Esta fue una de las que escogí. Porque no la tenía. No quería traerme tampoco cosas que ya tuviera. Pero este tipo de pincel para hacer iluminación no tenía. Entonces ahora sí. Vamos a probarlo. Está lindo. Y tiene como la misma formulación en la otra paleta. Son highlights. Por ejemplo yo en el monitor me lo veo súper súper glow. En el espejo que estoy viendo acá más abajo no lo veo tan tan glow. Entonces probablemente a cuadro ustedes si lo vean mucho más iluminado de lo que lo veo yo personalmente. No tiene partículas de shimmer. Cosa que yo agradezco. Porque no me gusta cuando se ven las partículas brillositas del producto en la cara. Siento que se ve demasiado pesado y que te saca de más textura. Si tienes granitos. Si tienes alguna ruguita. Esto va a hacer que se vea muchísimo más. Entonces este es un glow bastante natural. El rostro se ve como húmedo. Cosa que está padre. Porque creo que hace muy buena combinación con lo que tengo aplicado en los ojos. La brocha está perfecta porque abarca entonces completamente esta área. Voy a tomar un poquito porque creo que con la brocha sería demasiado demasiado grande. Para aplicar en la punta de la nariz. Ya saben que me gusta. Mil puntos para esta paleta. En algún momento voy a hacerles entonces el tutorial de este lado. Vamos a hacer un full face utilizando solamente esta. Pero es un súper sí. Súper un súper sí al momento de hacer una compra. Voy a tomar un pincel en ángulo. Y vamos a ver que aplicamos en la parte de abajo. Ya aplicamos este amarillo naranjocito en el centro. Me gustó. Pero quiero conocer el resto de las fórmulas de esta paleta. Entonces voy a tomar un poco de este color. Es como un cobre. Y lo voy a aplicar en la parte de abajo. Fíjense que con pincel prácticamente no toma color. Tendría que humedecerlo. Vamos a humedecerlo. Voy a estar tomando nuevamente el producto. Así ya se ve un poco más. Voy a tomar ahora esta. Y la voy a colocar solo al inicio. Y me voy a ir con esta que es la dorada más clara. Esta la voy a estar aplicando al inicio. Ya saben que me gusta hacer... Ah, ¿no ven? Ajá. Esto era lo que yo estaba buscando con las otras sombras. Y ahora me quedó demasiado marcado ahí ese amarillo. A ver, voy a eliminar acá un poquito. Por eso hay que probar todas las sombras en las paletas. Porque hay unas que funcionan siempre mucho mejor. Esta dorada, esta sí está muy pigmentada. La voy a colocar un poquito acá al inicio también. ¡Wow! Esta está hermosa, chicas. Esta no la humedecí. Esta la estoy aplicando directamente con el pincel. Miren cómo se ve abierta la mirada solamente con colocar en esta V interna del ojo. Se ve súper linda. Y me encantó. Me encantó esta, digamos que es una de esas sombras por la que vale la pena ya tener la paleta. Pero no solamente la única. Hay varias. Y ya al final les voy a dar mis impresiones finales de esta paleta. Ya terminamos con ella. Me la van a ver utilizar mucho. Voy a estar pasando al delineado. Y obviamente no iba a ser un delineado negro. Obvio. Obvio no va a ser un delineado negro. Voy a estar utilizando estos lápices o más bien estos plumines de LA Girl. Están súper, súper bonitos. Que ojalá no vaya yo a meter la pata, ¿verdad? Porque está bien bonito el look. Me encantó así como se ve. Creo que con un delineado negro se vería precioso. No lo pongo en duda. Pero a mí me gusta. Me gusta ser un poco más creativa. Incluso con un delineado café también se vería muy bonito. Pero vamos a llevar esto un poco más lejos. Precisamente es el color esmeralda. Está precioso. Ojalá que sobre el ojo se vea igual de bonito. Vamos a delinear. Y me quedo callada para no meter la pata. ¿Qué les puedo decir? Miren esto. Qué producto tan espectacular. Y súper, súper sencillo de utilizar. Porque fíjense lo chiquitito que es el plumín. Entonces con esto pueden hacer un trazo preciso. Esta colita de gato la pueden hacer tan precisa como quieran. Tan larga como quieran. Está espectacular. Es precioso este delineador. Lo amé. Tutobelo me estuvo obsequiando pestañas de cara. Pestañas de J. Lash. Creo que se llama la otra marca. Sí, J. Lash. Pero lo que más me llama la atención utilizar. Y lo quiero presentárselos a ustedes en este video. Son tres máscaras de pestañas. Que ellos me hablaron también del producto. Y me explicaron que se utilizaba una. O bien podrías utilizar las tres al mismo tiempo. Y según te dejaban las pestañas muy espectaculares. Vamos a utilizar estas máscaras de pestañas. Que vamos a poner a prueba esto. A ver si es lo que prometen. Y fíjense son tres máscaras de pestañas. Una blanca, una rosa y una negra. La blanca dice que es una máscara de baba de caracol. Un cepillo peculiar. Fíjense es anchito en la base. Y un poco más fino. Pero luego se engorda un poquitito más. Casi casi en la punta. Esta es entonces la de baba de caracol. Luego está la rosa. Que dice que es máscara con aceite de hueso de mamey. Y la verdad es que la única vez que utilicé una de hueso de mamey no me encantó. Porque la sentí extremadamente aceitosa. Y esta tiene forma como de cono. Esta sí es completamente cónica. No tiene la parte más anchita arriba. Cepillo pino es esta. Cepillo ergonómico dice esta. Que fue la primera que les presenté. El pino es este entonces. Y esta es la negra que dice con cajal. Y vitamina E. Está muy bien porque tiene entonces ingredientes naturales. Uy, este cepillo está bastante gordito. Fíjense, es un cepillo bastante ancho. Cada uno de estos cepillos tienen características distintas. Normalmente los cepillos cuando varían. Para darle longitud, grosor. Vamos a probar cada una de estas máscaras de pestañas. A ver qué diferencia aporta cada una. Me voy a ir primera con esta. La que tiene baba de caracol. Que tiene el cepillo ergonómico. Vamos a aplicar una primera capa entonces. La puntita del cepillo está chévere porque me permite llegar a estas primeritas pestañas que a mí me gusta trabajarlas. Ah, este producto tiene fibras. Tiene pelitos. Claro, entonces esto va a alargar tus pestañas. Qué padre está. Entonces no es la máscara de pestañas más humectada, pero tiene fibras. ¿Será que estoy aplicándola en el orden correcto? Yo creo que sí. Sí, primero la fibra. Pero pestañas vengan a mí. Alárguense. Voy a acercar para que vean. Muy bien. Voy a aplicar un poquito en la parte de abajo. No me interesa colocar tanta fibra en la parte de abajo. Pero ya que voy a aplicar las tres, vamos a colocarlas arriba y abajo. ¡Wow! Uh, esta big yes. Claro que sí. Vamos con la rosada. Que es la de hueso de Mamey. Esta no tiene fibras. Ahora me pregunto, ¿será que al pasar las demás me voy a volar las fibras que aplique arriba? No sé. Creo que esta más bien está dando como grosor. Se ven más gruesitas. No voy a colocar mucho, chicas, porque no quiero que me vaya a quedar demasiado producto. Pero ya sí. ¡Qué emoción! Máscara de pestañas buenas. Y esta es Cajal y Vitamina E, que es la gordita. Esta es como densa. Es una máscara de pestañas como un poco más espesa. Quiero tener cuidado con ella para no abusar y que no me vayan a quedar como patas de araña después. Esta voy a colocar muy poquito. ¡Eh! Madre mía, chicas. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Miren ustedes. O sea, miren ustedes esto. Este trío es un Big C. Y tengo doble de este producto. Así que el otro kit que tengo por ahí, ese va para el giveaway. Ese se los voy a obsequiar. Se los voy a obsequiar juntos porque vale la pena que tengan las tres máscaras de pestañas. Vamos a pasar a los labios. Tengo bastantes, bastantes productos para labios acá. Y me voy a ir directamente con estos de Beauty Creation. Escogí cuatro. Son como mis colores favoritos. Sobre todo para esta temporada de otoño, estos dos están ideales. Voy a tomar estos dos. Y hay uno también, este de LA Colors, que está súper bonito. Miren este labial tan bonito de LA Colors. Tiene una... Es como marmoleado. Entonces es un café con dorado. Tiene como una mezcla muy rara. ¡Ah! Pero esto es un brillo. Es más brillo que otra cosa. Este está bonito para aplicarlo como topper sobre otro color. Este está lindo, pero no va a ser el que quiero hoy. Quiero un labial un poquito más sólido. Este para aplicarlo sobre un labial café muy oscuro puede funcionar muy bien. Está bonito. Aquí te usaré, pero no será hoy. Vamos a ver estos de Beauty Creations. Estos son en el color Very Much. Este color está tan bello. Está tan bello, de verdad. Cuando me lo mostraron, dije, este color me va a fascinar. ¡Qué lindo! Pero es un malva y tengo colores más rojizos sobre el rostro. Entonces este no va a ser tampoco el de hoy. Son bien cremositos. Y este, que es un poco más oscuro, o muy, muy oscuro, se llama Deep Romance. Romance Profundo. Vamos a ver si el Romance Profundo es lo de hoy. Y también es en morado. ¡Ah! Está hermoso también. Este pudiera ser. Pero siento que está muy morado. Vamos a ver los otros dos. Se llama Angel Like Me. Yeah, right. Este va a ser el color, chicas. Y eso que quería aplicar un color oscuro. Pero miren. ¡Ah! Está divino. ¡Ah! Este va a ser el que vamos a aplicar. Ya. No se diga más. Y nos queda, voy a mostrarles el swatch del otro. Get Over It. Está súper bonito. Un rojo muy, muy divino como fresa. También está precioso, chicas. Son estos cuatro colores de acá. Este es el de LA Color. Me voy a ir con este. ¡Qué buena formulación! Me gustan mucho los labiales mate líquidos, ya lo saben. Pero cuando consigo un buen labial, así, con un efecto un poquito más cremoso, pero no totalmente glossy, brillante, esos son los favoritos. Esos son los que más me gustan. Me voy a aplicar este color, este tono 10 de Bisú, para delinear suavemente los labios. Fíjense que no hice un delineado muy intenso. Estoy viendo a Gracia que está explorando. Y me voy a ir entonces con el color Angel. Me gusta muchísimo la fórmula de este labial, porque son cremosos, pero muy pigmentados y no quedan glossy. Queda como un efecto velvet, como si fuese un poco aterciopelado. Está muy hermoso, muy, muy, muy hermoso. Voy a aprovechar la punta del labial que todavía la tiene, porque no sé si les pasa como a mí, que termino dejando los labiales rectos, fíjense. Miren cómo voy dejando yo los labiales, completamente rectos. Entonces comienzan así y yo los dejo así, les pasa igual. Este look de ojos también pueden utilizarlo con labiales mucho más oscuros, un café intenso. Por ejemplo, un color así como este, que este es de la marca Crystal Hearts. Y este sería el look otoñal perfecto. Yo me fui con este porque quería probar además los labiales de Beauty Creations, pero creo que este es un look que voy a revolver a recrear para utilizar un delineado negro, para utilizarlo con labiales un poco más intensos. Chicas, este es el look final. Espero que les haya gustado. Yo estoy encantadísima, encantadísima con todos los productos. Rápidamente les voy a dar mis impresiones finales de cada uno de los productos. Lo primero que quiero hablarles es entonces de la paleta Eternal Flame. Es una paleta que sí les recomiendo. Es una paleta bien, bien funcional porque tienes colores que puedes aprovechar perfectamente para esta época del año, el otoño, si sabes combinar muy bien los colores más oscuros. O también pudieras utilizar para el verano. Es una paleta que yo utilizaría todo el año. Me encantó. No es la paleta con la pigmentación más espectacular que haya probado. Definitivamente he probado otras que me han dejado más, más asombrada, pero funcionó muy bien. La paleta se puede trabajar perfectamente. Esta sin duda la voy a seguir utilizando. Es más, como les dije hace ratito, sentí que cuando maquillé este ojo fue como que fluyó más rápido, como que la sombra había que empezarla a trabajar para que se empezara a mezclar un poco más sobre el párpado. Entonces sí, definitivamente es una recomendación. Lo que definitivamente es una recomendación, y se los he dicho un montón de veces en este canal, son las bases Pro Coverage de LA Girl. Estas bases son espectaculares. Chicas, fíjense que la base está intacta. Claro, básicamente tengo apenas como hora y media aquí grabando. Es lo que llevo de video, pero está intacta. Está como si me lo hubiese recién aplicado. Esta es una base que no se mueve. Esta es una base que queda sobre la piel y ahí no te marca poros, no te marca líneas. No, no, no me sale sudor. Es perfecta. Mucha gente dice que esta base es el dupe de la base Make Up For Ever. Y yo me atrevería a decir, porque he usado la base de Make Up For Ever, la he utilizado en TV Azteca, que esta me gusta mucho más. Lo digo con toda responsabilidad. La base de Make Up For Ever a mí, y estoy hablando por mi cuenta y por mi experiencia, se me separa, se me abre del rostro. Esta no. Esta base se queda así todo el día. Me dura muchísimo. Es fácil de difuminar. Tiene una cobertura espectacular. 100, 100, 100% recomendada. Chicas, otros productos top y creo que fue de lo que más me encantó en este video. Son estas máscaras de pestañas de Tuto Velo. Qué maravilla conocer productos hechos en México con una calidad tan, tan buena. Y la verdad es que cuando los vi dije, bueno, vamos a probarlos porque tienen como mucho aceite. A lo mejor me van a tumbar las pestañas. Y no, las pestañas de verdad pareciera que tuviese aplicada pestañas postizas. Si mi delineado fuese en negro, esto se vería todavía más, más intenso. Porque el delineado negro hace que las pestañas se vean todavía más largas. Pero quise hacerlo en verde porque, bueno, quería darle un twist a los maquillajes. Ya saben que yo de tradicional no tengo nada. Estas máscaras de pestañas también están 100, 100% recomendadas. Yo las voy a estar dejando al pie de esta página, al pie de este video, mejor dicho. Todos los enlaces y todas las cuentas para que por Instagram vayan viendo dónde pueden comprar estos productos. Pero como les digo, tengo un juego más de estas máscaras de pestañas. Estas se van a ir en el giveaway. 100% recomendados también estos delineadores de LA Girl. Que me fascinaron, chicas. Voy a colocar un poquito más. ¿Por qué? Porque yo soy así. Porque me gusta. Porque nunca es suficiente. Obviamente la verdad es que creo que podría pasar todo el día delineándome los ojos con estos productos. Estos no son a prueba de agua. Secan súper rápido, pero no son a prueba de agua. Ya yo hice la prueba en mi mano y al mojarlos ni una vez se corren. Entonces hay que tener cuidado con eso. Son de larga duración, sí. Pero no son a prueba de agua. Y la diferencia entre una y otra es que se van a mantener fijados en tu ojo. Pero una vez les caiga agüita, tienes que tener cuidado. Entonces si tu párpado es de estos que sudan un poco. Estos a lo mejor no van a ser la mejor opción para ti. O puedes aplicarlo y luego colocar sobre este plumín, sobre esta línea, un poquito de sombra del mismo color. Y probablemente se va a ver mucho, mucho más potente el color. ¿Y qué les puedo decir de estos labiales de Beauty Creations? Están espectaculares. Ya saben que soy fan de la marca. Ya saben que tengo varias paletas. Tengo la Irresistible. Tengo también la Tizmi. También tengo la Sugar Sweet. Y bueno, a mí me encanta la marca Beauty Creations. Pero ahora probando labiales me doy un muy buen gusto. Y la verdad, la verdad, también se los recomiendo, chicas. Si disfrutan de este tipo de fórmulas cremosas. Pero que no sean muy brillositas. Para que tampoco se vayan a correr de sus labios. Esto también puede ser una maravillosa opción. Y creo que a grandes rasgos esto es todo por este video. Me encantó hacer primeras impresiones y probando estos productos. Para que ustedes conozcan un poco de lo que esta marca, Tutobelo, en unión con otras marcas. Tuvieron la gentileza de obsequiarme. Me siento muy muy agradecida por recibir todos estos productos. Por tener algunos de ellos para probarlos acá en el canal. Y para tomar una parte de estos productos para obsequiárselos a ustedes en un giveaway. ¿Cuándo voy a hacer el giveaway? Eso se los voy a decir en los siguientes videos. Porque voy a organizar bien bien qué es lo que quiero obsequiarles, chicas. Yo no quiero quedarme con producto que sea parecido o que sea igual a lo que yo tengo. Entonces tengo que sentarme con calma. Y ver qué es lo que ya tengo. Qué es lo que no tengo para mostrárselos acá en el canal. Como pudieron ver, aquí me quedé con las bases, obviamente, porque me encanta. Y les voy a sacar muchísimo provecho. Pero tengo muchas paletas. Y probablemente varias de esas paletas van a ir en el concurso. Donde a lo mejor no va a ser una, sino dos ganadoras. Para tener dos premios bastante completos para ustedes. Muchísimas gracias por ver este video de principio a fin. Prontito estoy publicando entonces a través de mi Instagram. Las bases del giveaway. Las bases de este concurso. Así que las espero por allá. Y tú y yo nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Chau.